Nuestro grupo en el SEVIR busca generar una acuicultura que sea económicamente viable y ambientalmente sustentable. Para lograr esto tenemos que entender las algas y su ambiente y crear tecnologías para su cultivo. Así podemos integrarla a nuevos modelos de producción de peces. Hemos sido pioneros en probar que se puede cultivar peces a gran escala y usar sus desechos para nutrir cultivos de algas. Los bosques de algas se alimentan de estos desechos, crecen y prosperan. Sabemos que su ausencia reduce hasta un 30% la biodiversidad. Estos bosques de algas pueden ser cosechados y servir de alimento para diversas especies de alto valor productivo. Este modelo de granja marina del futuro es el que queremos introducir en Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!